Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se podrán dar cuenta que ahora estoy acompañado. Me acompaña aquí el ingeniero Víctor Padilla. Es ingeniero de soporte de la gerencia de procesos y calibración. Y lo que vamos a hacer hoy es el procedimiento de unpacking, que le dicen en inglés, o en otras palabras, en español se dice el procedimiento de desempaque de esta, que es una cámara de temperatura y humedad de la marca Cambic. Así que comenzamos, Vic. Cuando gustes. Adelante. Listo, ya tenemos la cámara fuera. Hola, ahorita la volteamos, ¿no? Yo creo. Sí. Víctor, ya que tenemos la cámara abierta, ¿nos puedes platicar de los intervalos de trabajo de esta cámara? Claro que sí, Marco. Primeramente, tenemos un intervalo en temperatura de menos 40 grados Celsius a 180 grados Celsius. Y porque esta opción es la de baja temperatura, mientras que en humedad relativa tenemos un intervalo de 10% a 98% de humedad relativa. Muy bien, y en cuanto a estabilidad, ¿qué tan estable es esta cámara? Bueno, empezando por temperatura, la estabilidad es de 0,05 grados Celsius a unas condiciones de 50 grados Celsius y 50% de humedad relativa. Así como en uniformidad, tenemos un 0,04 de grados Celsius en las mismas condiciones. Para la humedad relativa, tenemos una estabilidad de 0,05% de humedad relativa en las mismas condiciones. Ahora, platícanos un poco de algunas características de esta cámara, por favor. Con gusto. Primeramente, tiene un ventilador interno con el que se puede regular la velocidad. Tenemos la ventanilla, que es opcional en este modelo. Tenemos también llantas, que también son opcionales. Un reservorio para el agua bidestilada. Es muy importante que utilicen solo agua bidestilada. Así mismo, tenemos un puerto de acceso en el puerto, perdón, un puerto de acceso del lado que... De este lado. En el que se encuentra. Obviamente, tenemos dentro de la cámara posibilidad para poner algunos accesorios, que también son opcionales. Estos son, bueno, el instructivo, la documentación que incluye Cambic. Y estos accesorios que son para sostener los sensores. Así como los higrómetros que vayamos a calibrar o verificar. Ok. En cuanto a conectividad, ¿se puede conectar a computadora? Claro que sí. Tiene un puerto, más bien una interfaz de conexión en la parte posterior, que es RS-232 o Ethernet. Hay una opción que es también para USB. Muy bien. Este, ¿este es el modelo estándar o hay varios modelos? Sí, este es el modelo estándar en cuanto a catálogo nos referimos. Sin la ventana. Pero Cambic puede realizar a medida ciertas especificaciones en una misma cámara. Si yo quisiera una cámara de dos metros por dos metros por dos metros, ¿lo podría hacer? Claro que sí. O si quisiera un cuarto completito donde voy a meter un automóvil, ¿también lo podría hacer? Claro que sí. Cambic tiene la capacidad para realizar eso. Perfecto. Pues no sé si quieres agregar algo más, pero para mí ya quedó bastante claro que estas cámaras son muy funcionales. Y creo que por algo, hasta donde tengo entendido, las están seleccionando como cámaras incluso de metrología para calibración de temperatura y humedad en los laboratorios primarios de Europa, como el PTB, el Buró Internacional de Pesas y Medidas y algunos otros laboratorios primarios europeos, si mal no recuerdo. No, tienes toda la razón. Has ganado mucha popularidad estas cámaras y gracias a su exactitud y uniformidad en las medicinas. Perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.